¿Qué es la economía familiar? Estamos muy agradecidos porque por primera vez piensan en nosotros como adultos. Nos ayuda mucho en la economía familiar. Muchas veces necesito medicamentos, muchas veces necesito completar para pagar a los niños. Que se acerquen, que tramiten su tarjeta, es un apoyo para su economía.